Andrea llega gracias a Pantene, SuperCat, nuevas delicias felinas, pruébalas, Quitadol Migraña, rápido contra dolores fuertes, Gingisona B, el experto en dolor de garganta, Acibasic, el experto contra la acidez. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Andrea. Resulta que Jonathan tiene impedimento, no puede acercarse a su hijo, un impedimento, una orden judicial, pero a él no le importó nada, igual se llevó el niño. Y la mamá del niño, una mujer que ustedes van a conocer el día de hoy, llamada Deymar, está, imaginarán ustedes, desesperada. ¿Por qué? Porque hace un mes que no ve a su hijo. Y el día de hoy, lo que vamos a hacer es tratar de convencer al padre, a Jonathan, de que lo mejor que puede hacer, porque tiene impedimento, es entregarle el niño a su mamá. Así que hoy, ustedes sabrán si un niño de seis años logra o no reencontrarse con su mamá. Así que quédate, ¿ah? Quédate hasta el final, porque esta puede ser tu historia. Arranquemos de una vez. Antes de presentar a Deymar, quiero decirles que ella es animadora infantil, o mejor dicho, era animadora infantil, porque asegura que Jonathan, el papá del niño, era un hombre tan, pero tan machista, que truncó sus sueños. Bienvenida a Deymar, adelante, por favor. ¡Eso, Andrea! ¡Ahí está! ¡Empezamos! ¡Una cuchara! ¡Muy buena cuchara! ¡Un plato hondo! ¡Un plato llano! ¡Un chiquito! ¡Y un tenedor! ¡Una cuchara! ¡Eso! ¡Batidura! ¡Y uno y este! ¡Chuchú! ¡Eso! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Qué gusto conocerte, Deymar! Igualmente, Andrea. Oye, yo digo, claro, qué bonita entrada, ¿no? Luminosa, llena de serpentina, pero con tus ojos tristes. Así es, con mis ojos tristes, Andrea. Usted es madre y me entiende. Claro, yo te entiendo. Llámame tú. Le cuento que yo, bueno, nueve meses de embarazo y de un momento a otro que te lo quiten a tu niño duele. Sí, claro, pero no entiendo por qué no estás con tu hijo. ¿Verdad que hace casi un mes, un mes aproximadamente, que no ves a tu hijo de seis? Aproximadamente. ¿Por qué? De seis años. Me lo quito de un momento a otro porque la comunicación de nosotros era verbal. Tres días, tres días. ¿Tú eres peruana? Sí, así es. Pero hablas como venezolano. ¿De dónde? No, sí, soy peruana. ¿Te noto? No, lo noto con un dejo, con un dejo distinto. Vengo aquí yo por el tema de mi niño que me lo entró al auto en gritos. Yo desesperada intenté abrir el auto. El papá de mi niño. Ya, pero para ver, ¿para qué? ¿Para qué un padre? Porque además hay una foto que quiero que ustedes vean. Una foto celebrando la fiesta. Hay una foto cuando ellos celebran una fiesta infantil. Entiendo que tu hijo cumplía cuántos años. ¿Seis años? Seis años. Vamos a ver la foto. ¿Estás con lo dejo hablando? Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Empiecen la fiesta! ¡Bien! Hay una foto, hay un payaso y los dos están en el medio. Aparentemente iba bien todo y de pronto un día quiero mostrarles unas imágenes. Unas imágenes que ustedes van a ver. Cuando él se lleva al niño, estabas tú, estaba él con su pareja. ¿Qué pasó? Él estaba con su hermana, de lo cual yo anteriormente, yo ya tenía una discusión con ella. Quiero ver un video cuando ustedes dos eran, cuando tú estabas con tu hijo. Vamos a ver este video tan bonito. Porque llegó a mi vida, el amor de mi vida, yo se lo pegué al día de arriba. Mirada dulce y mágica a mí me congela. Y solo con tus besos me iluminas y me llenas. Tú eres morada de ti, como nunca me enamoré. Es que de una yo no sé en ti. Tú eres morada de ti, como nunca me enamoré. Es que de una yo no sé en ti. Tú eres... Es enamorada de... de Erin, de mi niño. ¿Quieres quitarte la vincha? Quítate la vincha. Sí. Gracias. Siéntate, por favor. Gracias. Que ingrese, Jonathan. Quiero saber qué fue lo que pasó entre ustedes y qué fue lo que hizo que hoy estén enfrentados por un niño que en realidad debería unirlos. Un niño de seis años. Hola, Jonathan. Buenas noches, Andrea. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias a ti. ¿Qué pasó entre ustedes? Hay una foto linda que quiero que ustedes vean. una foto cuando están ellos tres celebrando el último cumpleaños de un hijo que los debería unir, no que los debería separar. ¡A la una, a la dos, a la tres! ¡Empieza la fiesta! ¡Bien! Pues yo desde el momento de que llevé a mi hijo, ¿sí? Porque en ese momento me tocaba cuidarlo. ¿Ya? Había un acuerdo así de palabra nada más. Nunca fuimos a una conciliación, nunca hicimos ningún papel, solo fue de palabra. Es que si se llevan bien no tendría necesario ir a una conciliación. Si ustedes dos están de acuerdo, no hay ningún problema. En ese aspecto, claro. Yo en esa vez me tocaba cuidarlo, lo llevé. No lo llevé de la forma brutal como lo especifica. Hay un video, vamos a ver el video. Quiero mostrarles este video, a ver qué piensan ustedes. Ahí está, se están peleando. ¿Quiénes están ahí? ¿Está Jonathan? ¿Con quién te peleas? ¿Con la pareja de la señora? ¿Con la pareja de la IMAG? Así es. No hay pareja, no tengo un hijo, no soy ni casada, simplemente es uno de los trabajadores más con el cual yo tengo un elenco. ¿Pero tienes una pareja o no con ese problema? No, actualmente la verdad no tengo una pareja. ¿Por qué un padre y una madre llegan a pelearse de tal manera y te llevas al niño y el niño además estaba en uno de los carros? Quiero que ustedes vuelvan a ver el video, porque el niño, un niño de seis años, a ver, ¿por qué un niño de seis años tendría que estar viendo una pelea entre el padre? ¿Se lo quieren llevar? A ver, vamos a ver el video. A ver, vamos a ver el video. ¿Mi pequeño hijo entra dentro del vehículo y entra por su propia voluntad? No, no entra por su propia voluntad, porque a mí me tocaba cuidarlo. Tres días cuidar. Por ejemplo, en ese momento, yo en ese momento entré ahí a llevar a mi hijo y mi hijo en ningún momento... No, tú abriste la puerta y le dijiste, entra. En ningún problema. Yo le dije, ¿qué pasa? ¿Podemos conversar? Te dije así. Pero él ha entrado por su propia voluntad en ningún momento. Para poder conversar, porque me toca cuidarlo a mi hijo. Como se ve, se aprecia en el video, en el video se aprecia que yo en ningún momento, por ejemplo, me pongo a discutir... ¿Cuánto tiempo tú le dijiste, voy a estar con mi hijo? Estábamos cuatro días, cuatro días la última vez. Pero te lo llevaste y han pasado ya, ¿cuánto? ¿Más de 20 días y tú no puedes ver a tu hijo? Sí, claro, exactamente, por esa parte. Yo en ningún momento a ella se lo quise, como se dice, el bebé lo que no quiere es ver, quiso verles a ella. ¿Por qué? Porque hubo la agresión de que, por ejemplo... Tú les metes las ideas. Mi hijo no es así, yo lo conozco. Yo le voy a hablar de algo y por qué estamos contando esta historia. Porque muchos y muchas de ustedes me escriben por estos casos. No tienen idea la carga procesal que hay en el Poder Judicial por casos como estos, de papás que no se ponen de acuerdo, que se pelean, que uno se lleva al niño o la otra se lleva a la niña, o al niño también, ¿no? Hijo, hija. Entonces, por eso tocamos estos temas, porque esta puede ser tu historia. Miren todo lo que ha estado viviendo Deymar, porque Deymar no es que vino al programa a buscarnos así de frente, no. Ella trató de buscar a su hijo ya desde antes y esto es lo que pasaba. Vamos a ver. Llevo varias veces que vienen a estudiar, a estudiar, a estudiar en la mitad, pero... ¿Te tengo que estudiar porque le estoy buscando a mi hijo? Él se ha ido de acá, por el motivo que han tenido en el mercado. ¿Con la pareja de la señora? ¿Pareja, perdón? ¿Tú vas a mirar una foto con alguna pareja? No, 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 no. Lo tengo por, por si acaso. Tengo varios trabajadores. Miren estas condiciones, mira desde dónde lo tienen, Puente Piedra, Virgen de la Candelaria. ¿Qué pasó entre ustedes antes? ¿Por qué están enfrentados ustedes dos? Y alguna vez entiendo que ustedes se quisieron. No. En su casa, a mí, me menospreciaban, me insultaban y él permitía todo eso. Claro, pero... No había un alto ahí, como varón. Ella puede decir miles de palabras, pero yo creo que cuando uno va a hablar, yo creo que tiene pruebas, ¿verdad? Pruebas no. Para decir algo, porque yo puedo hablar... Tu hermana me jaló el cabello, jamás hiciste nada. Yo podía decir que ella me ha pegado, que me ha insultado, que no me han ofreciado, pero... Tú me alzaste la mano. Yo no tengo algo para decirte si lo tengo. Yo fui, por eso fue mi primera denuncia. Puedes decir miles de cosas, y yo te entiendo, de verdad, pero no puedes hablar sin fundamentos. Yo tengo mi primera denuncia, de lo cual yo no seguí por lo mismo que quedamos en un acuerdo verbal los dos. A mí no me parece algo que tú me digas en un acuerdo verbal cuando me sientas una denuncia por daño físico y psicológico. Incluso casi me atropella a mi hermana, a mi abogado, casi lo atropella. ¿Tienes pruebas para lo que estás hablando? Sí, fui a la... Porque yo creo que tú deberías hablar con fundamentos y pruebas, ¿verdad? Solamente quiero que me des a mi hijo. Lo quiero a mi hijo. Lo quiero a mi hijo, lo extraño. Prácticamente me estás difamando en estos momentos diciendo que te he que ir a atropellar porque supuestamente debes tener pruebas. Como madre, lo quiero a mi hijo. Estás difamando cada cosa que estás diciendo, yo creo que tú deberías pensar un poco en decirle que yo he intentado atropellarte cuando tú prácticamente has sido con tu pareja de nuevo. No, fui con mi pareja, fui con mis amistades. Y tú sabes bien, tanto como los taxistas, mis amistades y mi abogado hasta mi hermana. Dentro del vehículo. Al parecer, Yanina y Jonathan no están dispuestos a dejar que Deymar recupere a su hijo. Siempre quise llevar una muy buena relación con ella, pero yo siempre escuchaba enfrentamientos telefónicos con Jonathan de parte de ella, insultos, siempre manipulándolo de alguna manera. Pero de aquí a que tú te lleves a tu hijo durante 22 días o 23 días y no permitas que la madre lo vea, ya estamos llegando a un punto mucho más grave. Jonathan, le vas a entregar el niño a su madre el día de hoy, ¿cierto? No, no, yo no, porque a mí no me llegó ninguna información, ningún documento donde yo tendría que acercarme. ¿Por qué si ella lo denunció por agresión? Imagínense que a mí el padre de mis hijos los agrede psicológicamente, los maltrata. ¿Por qué yo tendría que entregar a mi hijo y que se lo lleve así sin ninguna medida de presión? Deymar no está dispuesta a que la juzguen como madre, solo quiere a su hijo de regreso. Andrea, quiero ver a mi hijo. ¿Te está escuchando? A ella en realidad no quisiera dirigirme porque yo no hablo con gente mentirosa. Ella niega que es su pareja. Yo no sé qué trabajador se vincula tanto con tu hijo. ¿Es tu pareja o no? Dime a mí la verdad. No es mi pareja. No es tu pareja, pero es tu saliente, como se dice ahora. Claro, saliente. Entonces, es tu saliente. El final impactante de una historia que hoy llegará a su fin. Deymar recuperará a su hijo. ¿Por qué te burlas? ¿No sabes qué es ser madre? Soy mamá, tengo dos hijos. ¿Entonces? Y desde el momento que tenía a mis hijos nunca me he separado de ellos. No seas cruel. Ella no te lo ha entregado ni a ti ni a ti. Y tú sabes bien, tanto como los taxistas, mis amistades y mi abogado hasta mi hermana. Estaba dentro del vehículo. Incluso todos tus vecinos de Puente Piedra ya lo saben. Lo que queremos saber todos, y seguramente ustedes también, después de esta foto, que yo quiero que ustedes vean esta foto, entre ustedes dos, el niño en el medio, ahí ustedes ven. Hay otra foto más también cuando hay un payaso, hay un payaso que está en el medio, papá, mamá, hijo. A ver, como debería ser, si las parejas de pronto ya no se llevan, ¿podemos ver esa foto? Si las parejas ya no se llevan, ya no tienen una buena relación, pues se separan. Pero, a ver, un niño los une, no tiene por qué separarlos, y un niño no tiene por qué estar viendo peleas entre los padres. Jonathan tiene una pareja, una pareja que me llama la atención. Yanina, ¿qué ingresa Yanina? Porque Yanina es educadora. Yanina es profesora de Kinder, ¿cierto? Así es. De Kinder. Que ingrese, por favor. Hola, Yanina, ¿cómo estás? Hola, Andrea. Gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Cómo estás? Yanina, y eso, ¿por qué se los digo? Porque me llama la atención. Yo me pongo en el lugar de Deymar, o en el lugar de muchas de ustedes que son mamás y que me están viendo. Entonces, tú eres profesora de... Educación inicial pre-kínder. Ya, perfecto. Entonces, vives prácticamente con niños. Exacto. Y sabes la importancia que es una mamá en la vida de un niño. Y ahora resulta que para ti, ella es una secuestradora de niños. Si fuese una mamá, creo yo que me hubiese comprendido desde inicio. Desde inicio me hubieras comprendido. Y eso lo sabes más que claro. Claro, porque yo te conocí a ti en el cumpleaños de tu pequeño niño. Claro, te presentaron... Donde yo tuve... Donde yo tuve... No, yo presenté a nadie. Exacto, pero yo sí... Porque son una parte de mis trabajadores que hicieron los cumpleaños de niños. Donde estaba tu pareja, estuve yo también presente, estuvo tu pareja. Pareja no, no. Donde Jonathan lo presentó como tu pareja. Aclarando, pareja no. Él presentó... Disculpa, ¿y yo no te lo reclamé? No, 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 no te lo reclamé. Porque tienes que presentar como pareja a alguien que no lo consideró ahora. No te lo digo porque lo presentó. Todo es un tiempo, porque tampoco voy a caer en la misma trampa como caí así. ¿Sabes qué, Deymar? Otra vez, señora Deymar. Yo se lo digo porque yo convivo con tu niño y él nos ha contado que Jesús duerme contigo y tiene dos hermanos más adicionales de mis niños, que son mis hijos. Dice que él tiene cuatro hermanos, que son sus hijos de tu pareja y mis hijos. Para empezar, tú me hiciste una denuncia. Exactamente. Tú me hiciste una denuncia. Por agresión. Disculpame, se lo quería llevar a mi niño. Cuando el papá lo tenía que recoger. Tú lo llamaste. El papá lo tenía que recoger. Y tú lo llamé. Tú fuiste quien me entregó a su niño. No, no. Tú sabías muy bien que yo iba a ir a recoger a su niño y me hiciste esperar mis órdenes. Y yo no respeto tus órdenes. Exacto. Me entendiste. Yo no te estaba dando ninguna orden. Tú peor cuando te subiste. A ver, ¿qué pasó entre ustedes? Porque tú te separas de Jonathan y no tenía nada que ver Janine en esta historia. Exactamente. ¿Por qué no pueden tener una buena relación? Al final, si yo... A ver, si de pronto tienes un ex y este ex se encuentra con una buena mujer, con una mujer que quiera a mi hijo, bueno, yo estaría feliz. Diría, qué bueno que encuentre a una mujer que claramente no es un mamá y nunca lo será porque la madre soy yo. Pero está bien que tenga una pareja, una buena pareja que quiera a mi hijo. Y lo peor de todo, Andrea, que me llegó a mi casa acusándome de secuestro. Pero eso fue después. Y tú también entenderás, si uno se pone en el lugar de la madre, yo entiendo que ella esté molesta... Yo también soy mamá, tengo dos niños. Entonces, perfecto. Exacto. Será la importancia que es una mamá. Por eso, por eso. Está bien, pero lo que no entiendo es... Yo entiendo que ella esté molesta con él porque él se llevó al niño y se lo llevó más o menos 22, 23 días y ustedes dos viven juntos. Así es. Cierto, eso lo puedo entender. Pero antes, ¿por qué se iban mal? ¿Quién está hablando? Que ingresa Carmen. Carmen es la abuela de Deymar. ¿Por qué ustedes no tienen una buena relación? ¿Cuál es el problema de ustedes? Eso yo quisiera preguntarle a ellos. Pregúntale a ellos, ¿no? Porque yo en ningún momento... Pasta. Yo simplemente quise que se respetara el horario. Eres una mentirosa y tú también. ¿Qué pasó? Eres una mentirosa porque tú lo tienes a mi nieto. ¿Por qué eres mentirosa? Y tú, ¿por qué no le entregas a mi nieto? Si es mentira, tiene que demostrarlo, señora. Tiene que demostrarlo. Es una mentirosa. Mire, ¿desde cuándo se la llevó a mi nieto? No, eso... Ah, miren, miren, miren las diferencias. Los niños lo tenemos desde el 3 de... ¿Pero qué quiere buscar tarde con eso? Porque es una mentirosa que habla mal de mi hija. Cuando te dijo de la mochila, hablaste de la mochila y te dijo, déjala ropa de mi hombro, déjala ropa. Y ¿qué dijiste tú? Ay, me ha roto la espalda, me ha hecho tal. Y más que quiero es que tú le entregues al bebé. Tiene una prueba de hecho. Porque tú, porque tú, ¿quién te mantenía a ti? No era Mico que mandaba dinero. Habla. Disculpe, pero es trabajo. Y te cuidas. Trabajo. Tengo un vehículo con el que siempre he trabajado. Siempre me he dedicado a lo que es electricidad, drive, pintura, y eso siempre todo. ¿Y cuándo dices tú que el Mico es tuyo? ¿Dices tú que lo que tiene su piñatería es tuyo? ¿Cuándo? A todas las mamás del colegio dicen. Ha tenido el carro de Mico. Mico mandaba dinero y el Mico sigue matando. Carmen, ¿vamos a sentarnos? Vamos a sentarnos. Yo he tenido un carro, el cual yo he tenido y lo he vendido. Le he pagado durante cinco años y lo vendí para comprar todo lo que tengo ahora. A ver, acá hay algo que quiero que me expliques. ¿Por qué tienes una mala relación con ella? Yo no tengo. Yo nunca he tenido ninguna mala relación con ella. Como te vuelvo a repetir. Bien, no está. Como te vuelvo a repetir. Bien, no está. Eres mujer, eres madre. Yo ingresé, yo la conocí a ella en la fiesta de su cumpleaños de su niño, donde Jonathan me presentó. ¿Qué pasa bien? Yo me presenté con ella, incluso entablé conversación. Me dijo que era animadora infantil. Entonces yo le dije, ah, mira qué chévere. Casi nos dedicamos al mismo rubro. Claro, como educadora, profesora de educación inicial y animadora infantil. Para mí, lo mejor era, siempre quise llevar una muy buena relación con ella. Pero yo siempre escuchaba enfrentamientos telefónicos con Jonathan de parte de ella, insultos, siempre manipulándolo de alguna manera. Tenían cuatro días él, cuatro días ella. Pero durante ese tiempo, ella llamaba al mediodía y, ¿sabes qué? Vienes a recoger a mi hijo porque ahorita tengo que salir. Como ocurrió en el momento de ella de la agredición, donde le llamó a él a las dos y veinte diciendo, a las dos de la tarde le llamó diciendo, a las dos y veinte quiero que vengas a recoger a mi niño. Cuando ella tenía que entregárselo a las cinco de la tarde. Pero yo te pregunto algo. Por eso, simplemente quiero llegar a esa parte. Entonces, su mamá de él estaba enferma. Él había salido a trabajar junto con su papá. La única persona que podía recoger a su niño era yo en ese momento. Entonces, Jonathan me pide de favor a mí que pasara a recoger a su pequeño en un horario que no le correspondía recogerlo. Entonces, fui yo la que accedió a ir. Entonces, me dijo dos y veinte, yo fui a las dos y media. Dije yo, bueno, como siempre tenía el tema del horario que siempre era impuntual, me fui diez minutos después, dos y media. Llegué al lugar desde las dos y media hasta pasado a las tres de la tarde, esperándola y llamándola por teléfono. La señora nunca apareció. Cuando ella aparece, me entrega directamente la mochila y le digo yo, Deymar, por favor, la próxima vez, ten pendiente la hora, porque mira, me dijiste a las dos y veinte, son más de las tres de la tarde. Yo tengo niños pequeños en casa también que me están esperando y estoy parada en un lugar donde yo no conozco, porque yo vivo en Puente Piedra y estaba en Villa María. Y entonces, es por eso, allí quiero llegar. Entonces, mira, en ese momento, en ese momento, en ese momento, ella me empiezan. Y no fue. En ese momento, ella no fue. Termina, quiero que termine. Como lo repitió hace rato, ¿no? Que ella no recibe órdenes de nadie y que yo simplemente tenía que callarme la boca. ¿A qué quieren llegar? Que ese es el momento donde empieza la agresión. Yo entiendo que ustedes no se pueden llevar bien. No son la primera. A ver, sucede muchas veces que a veces las nuevas parejas no se llevan bien con las exparejas. Lamentable, pero sucede. Pero de aquí a que tú te lleves a tu hijo durante 22 días o 23 días y no permitas que la madre lo vea, ya estamos llegando a un punto mucho más grave. Mucho más grave. ¿Está María Fernanda? María Fernanda es la hermana de Jonathan. Buenas noches, María Fernanda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? ¿Quieres dirigirte a Deymar? ¿Tú la conoces? Sí, claro, la conozco. Muy bien. Bueno, te está escuchando. A ella en realidad no quisiera dirigirme porque yo no hablo con gente mentirosa. Así de frente te lo digo, Andrea. En esta vida, Andrea, lastimosamente las mentiras siempre tienen patas cortas. ¿Y cuál es la mentira? Para comenzar, ella niega que es su pareja. Yo no sé qué trabajador se vincula tanto con tu hijo, que tu hijo tenga que hablar, que duerme en la misma cama, han vivido juntos, que uno no tenga fotos, que uno no tenga pruebas, porque jamás hemos tenido la malicia de grabarla de tomar fotos. No, Andrea, dame un minuto. Sí, ¿qué tal? Dame un segundo. ¿Ustedes duermen en la misma cama? Sí, claro. Sí, claro. No, totalmente sí. Bueno, ¿cuál es el problema? No, no, no. Si es que ella dormiría en la misma cama con su pareja, ¿qué es lo que te molesta? ¿Que duerme en la misma cama o que no diga que es su pareja? A mí no me molesta con quién pueda dormir la señora, si duerme con 20, si duerme con 30, ese es su problema. No puede ser. Pero ¿por qué niega algo que... ¿por qué lo niega? Ah, te molesta que no diga la verdad. Ella sabe que es verdad. Que no lo preste. ¿Por qué viene a decir que su familia debe saber que es su pareja? Hay un audio donde que su tía dice bien claro que es su pareja y hasta lo ha llevado a la casa de su abuela. Ahora todos caraduras están ahí y vienen a decir como, ay, sí, que no es su pareja, ¿por qué no lo quiere aceptar? Dame, dame, dame un segundo. ¿Por qué no lo quiere aceptar? Porque si es su pareja, ¿por qué no lo acepta? Entonces, dame un segundo. A ver, acá, ¿tendrías algún problema tú en aceptar si este señor llamado Jesús, no? Sí, Jesús se llama. ¿Es tu pareja? No tendría ningún problema. ¿Es tu pareja o no? Dime a mí la verdad. No es tu pareja. No es tu pareja. Es una de las personas de las cuales conozco nada más, estoy conociendo, se gana el cariño. ¿Por qué? Porque le hace faltar a veces unas frutas o medicamentos. No, 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 no quiero adornar la situación, te lo estoy preguntando de frente. No es tu pareja formal. No es mi pareja formal. Uno, de pronto, él está seguro de que te ama, él está convencido de que tú vas a ser su pareja, por eso convive contigo, quiere formar una familia contigo. También sucede a veces que hay algunos hombres y hay algunas mujeres que no están muy seguros si la persona con la que está saliendo va a ser su pareja formal y por ende no se lo presentan al hijo. Eso también me parece válido, ojo, que una mujer no le presenta a cualquiera a su hijo o que no duerma con él o que no lo presenta a la familia porque no sabe si va a compartir el resto de su vida con él. Eso me parece válido. Entonces, acá el punto no es si tú mientes o no mientes y quizás si tienes una relación de padres, digamos, educada, respetuosa, de cariño, podrían hablarlo y decirle, mira, yo y Jesús estamos saliendo, pero no quiero todavía presentarlo formalmente porque ni él ni yo estamos seguros. Y a eso también podría darse. Lo que no entiendo, y tú como educadora y seguramente que tienes papás que pasan por una situación parecida y seguramente los aconsejas es ¿por qué estamos peleando o por qué ustedes están peleando hasta el día de hoy cuando podrían llevarse bien? Y acá hay otro tema importante y te lo quiero decir. Yo tengo aquí un impedimento de acercamiento que conversando con el abogado del programa, el conciliador José André Chumán, que está aquí con nosotros, que ingresa el conciliador José André Chumán. Buenas noches, conciliador. Siéntese, por favor. ¿Cómo está? Aquí lo que yo quiero que ustedes... Gracias por estar aquí, conciliador. Lo que yo quiero que ustedes dos como padres entiendan es que nuestro afán no es pelear, acá nuestro afán no es seguir discutiendo. Como dije al inicio del programa y seguramente tú estás de acuerdo conmigo, Yerina, un hijo te une, no te desune. Un hijo saca lo mejor de ti, no te separa. Y un hijo tiene todo el derecho de estar con su mamá y estar con su papá y las medidas se tienen que respetar. Conciliador, él tiene un impedimento, el padre tiene un impedimento de acercamiento según este documento del Poder Judicial, perdón, de la Policía Nacional del Perú. Así es, y adicionalmente esto ya está en el foro judicial. El juzgado de familia especializado en temas de violencia ha dispuesto medidas de protección. Que implica el favorecimiento hacia la señora de que no puedas acercarte ni tampoco hacia el niño. Entendamos de que tiene que existir un acompañamiento psicológico para que logres de alguna manera trabajar la impulsividad, la violencia, y después esas medidas van a cesar. Pero ese es un orden judicial de obligatorio cumplimiento. Entonces, esto ya está en el Poder Judicial y lo que él tiene que hacer es entregarle el niño a su madre porque es lo que ordena el Poder Judicial. Sería lo más loable y podríamos hacerlo a través de una conciliación y fijar un régimen de visitas. Lo importante es que los dos quieren comprometerse. Lo inadecuado acá es la forma. No puede ser el hijo objeto de disputa entre ustedes. Claro, porque eso es peor para ti. ¿El niño está aquí? Sí, está aquí. ¿El niño está aquí en el set? ¿Está aquí en el canal? ¿Está aquí en el canal o está en otro espacio? En otro espacio, está con mi mamá. ¿En otro espacio con tu mamá? Andrea, quiero a mí. Dame un segundo, por favor. Entonces, no está aquí, está en otro espacio fuera del canal. Entonces, la pregunta la voy a hacer. A ver, Jonathan, le vas a entregar el niño a su madre el día de hoy, ¿cierto? ¿Sí o no? Yo tengo lo que me dice sí el conciliador, pero la medida que está en el Poder Judicial ya es una medida que ha sido archivada mediante la fiscalía. No. Tú has pedido variación, pero el Poder Judicial, sí lo has pedido el 17 de marzo, pero el Poder Judicial ha dispuesto a través de un equipo multidisciplinario. Pero yo lo que no entiendo es por qué, entonces, si en todo caso ya lo puso, ¿por qué no lo siguió el caso? Así tú no lo continúes, amigo. No, 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 yo no, porque a mí no me llegó ninguna información, ningún documento donde yo tendría que acercarme y más que simplemente lo que la señora no lo llegó y no lo siguió, bueno. Si no se impulsa el trámite, el Ministerio Público, el Poder Judicial, actúan de oficio en interés de la salvaguarda del niño, eso es lo que tú tienes que ver. Deimar ha venido dispuesta a todo por recuperar a su hijo, el hijo que le arrebató Jonathan. Nueve meses de embarazo y un momento otro que te lo quiten a tu niño duele. Sí, claro, pero no entiendo por qué no estás con tu hijo hace, verdad, que hace casi un mes, un mes aproximadamente que no ves a tu hijo de seis. Aproximadamente. Entró el auto en gritos. Yo desesperada intenté abrir el auto. ¿Qué pasó entre ustedes? Hay una foto linda que quiero que ustedes vean, una foto cuando están ellos tres celebrando el último cumpleaños de un hijo que los debería unir, no que los debería separar. Jonathan no quiere ceder y pretende desenmascarar a Deimar. Pues yo desde el momento en que llevé a mi hijo, sí, porque en ese momento me tocaba cuidarlo. Había un acuerdo así de palabra nada más, nunca fuimos a una conciliación, nunca hicimos ningún papel, solo fue de palabra. ¿Con quién te peleas? Su pareja de la señora. ¿Con la pareja, con la pareja de Deimar? Así es. No hay pareja, no tengo un hijo, no soy ni casada, simplemente es uno de los trabajadores más. ¿Tienes una pareja o no? ¿Cuál es el problema? No, actualmente la verdad no tengo una pareja, ¿me entiendes? Yo en ese momento entré ahí a llevar a mi hijo y mi hijo en ningún momento. No, tú abriste la puerta y le dijiste, entra, entra. ¿Logrará Deimar recuperar a su hijo? Doctor, ¿por qué si ella lo denunció por agresión? Imagínense que a mí el padre de mis hijos los agrede psicológicamente, los maltrata. ¿Por qué yo tendría que entregar a mi hijo y que se lo lleve así sin ninguna medida de presión? Porque ella, después de que le coloca la denuncia, ella ha permitido que continúe bien. Esa es otra cosa, que tú de pronto, el proceso continúa y que tú de pronto en un acto de generosidad, de bondad, porque de pronto crees que no es una mala persona y ustedes lo pueden conversar, esa es otra historia que lo permita. Pero el proceso continúa, eso es lo que tienen que tener claro. Si a ella quiere, va la policía, va al Poder Judicial, ejecuta esta orden y lo que él está haciendo ahorita es algo que no se lo permite al Poder Judicial. Claramente te ha dicho, tú no puedes llevarte a tu hijo, tienes impedimento y el niño tiene que estar con su mamá. Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que tú quieres el día de hoy? La verdad, yo en dos ocasiones... No, no, te estoy hablando, háblame como mamá. Háblame como mamá. Quisiera, aparte de tener a mi hijo, la verdad quisiera realizar una... Escúchame un ratito. Estoy hablándote. Te estoy hablando, escucha. Te estoy hablando, escucha. La bien está dolida, pero escucha. Escúchame. Yo te estoy hablando como mamá. Andrea, quiero ver a mi hijo. Ya, ¿cómo te levantas todas las mañanas? Cuéntame qué es lo que sientes cuando te levantas. ¿Por qué te burlas? ¿No sabes qué es ser madre? Entonces... Soy mamá, tengo dos niños. Entonces... Y desde el momento que tenía a mis hijos, nunca me he separado de ellos. Pero ella no ha querido separarse, ¿ah? Ella no ha querido separarse, ¿ah? Ella no ha querido separarse, ¿ah? Me lo ha quitado. Me lo ha quitado. Me lo ha quitado, me lo ha quitado, me lo ha quitado. Ojo, acá, a ver, espérate, no seas cruel, no seas cruel. Ella no te lo ha entregado ni a ti, ni a ti. Tú te lo has llevado, no, pero no para que te lo lleves. O te dijo, quédate con él un mes, porque si no, somos todos tontos acá. Entonces, ella está aquí, ¿por qué? A ver, no seas cruel y no te rías, y tú eres madre, y qué bien. Y que estás con tus hijos, pero acá nadie viene a juzgar si es que ella es buena madre o no es buena madre. Y menos decirle, sí, pero yo estoy con mis hijos. Sí, claro, pero no es que ella te dijo, toma, Yanina y toma, Jonathan, críen ustedes a mi hijo, llévenselo el tiempo que ustedes les dé la gana y yo, chao, me borro y no aparezco nunca más. No, eso no es. Eso no es así. Qué bien que ustedes sean felices, ¿ah? Pero, ella es la mamá, ella es la mamá de un niño de seis años. Entonces, yo me imagino que tú vas a cumplir lo que dice la ley, ¿cierto? Claro, yo puedo cumplir lo que dice la ley, pero... No, puedes, no, tienes que cumplir, porque vivimos en un lugar... No, yo sí, de cumplir, claro. ¿Dónde hay nadie, no? Yo, yo, de mi parte como persona, las ocasiones que ella ha querido conciliar... Escúchame, mira, yo te voy a pintar bien las cosas para que entiendas algo. El conciliador, José André Chumán, está aquí para conciliar. ¿Por qué? Porque es parte de lo que nosotros buscamos como programa. Ustedes nos conocen, lo que queremos siempre es que todo esté bien, que la historia termine bien, que él los ayude a ustedes a ser mejores papás, a que se pongan de acuerdo. Eso es lo que nosotros como programa podemos darles a ustedes, y es lo que queremos hacer el día de hoy, y tú quieres conciliar, ¿cierto? Sí. Entonces, si ella quiere conciliar, otra cosa es que tú le entregues el niño a la madre, que es lo que te dice la ley. Entonces, te voy a preguntar si es lo que vas a hacer el día de hoy, para que ella pueda reencontrarse hoy con su hijo. Claro, yo no tengo ningún problema de que lo pueda ver al bebé. Entonces, ¿puedo ir contigo? ¿Podemos ir los tres? Claro. ¿Sí? Entonces, ¿te parece si nos paramos? Y lo que sí te voy a pedir es algo. Te voy a pedir algo. Mira, y acá es cuando uno tiene que pensar como mamá. Yo te pido que cuando veas a tu hijo, lo abraces con amor, y que tu hijo no sienta que no te vea sufrir. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Que lo abraces y que le digas que todo va a estar bien, y que ustedes no van a tratar de llevar una mejor relación. ¿El conciliador va a estar tan bien? Yo lo que quisiera es que nos espere a un lado para que ustedes dos el día de hoy concilien. Sí, yo estoy de acuerdo. Perfecto. Vamos entonces. ¿Me avisan dónde está? Vamos, conciliador. Bueno, gracias. Te voy a pedir a ti que cuando puedas, cuando te reencuentres con tu hijo, que no te vea, que te vea feliz, que te vea contenta, que los vea ustedes contentos. Porque si no, se van a dar cuenta de que algo está pasando. La idea no es que te vea, que no sea un momento para él dramático, que no sea un momento intenso, sino que sea un momento bonito, que él recuerde bonito. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí está tu hijo. Corre y abraza. 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 Hola. ¿Me ayudas? Ven, Jonathan. Me ayudaron. El abrazo que tu hijo le acaba de dar a su mamá te demuestra la relación tan bonita. Yo sé que pueden pasar cosas, pero lo que quiero que entiendas es que no hay amor más fuerte que el amor entre una mamá. Y tú lo debes saber. Tú tienes mamá, ¿no? Tú sabes lo que significa eso. Y entre ustedes creo que pueden llegar a una buena solución, a conversar ustedes. Y está el auxiliador José André Chumán para poder ayudarlos. Que entiendan que papá y mamá van a tener una mejor relación, van a conversar y todo va a estar bien. Que va a poder pasar tiempo con su papá, que va a poder pasar tiempo con su mamá y que su papá, que tú lo quieres mucho y que tú también, que tu mamá, que su mamá lo quiere mucho. ¿Está bien? Todo va a estar bien. Me tengo que despedir. Ha sido un final distinto, ¿no? Ha sido un final, este es un final diferente, pero es el final que hemos estado buscando todo el tiempo. Que un niño sepa que su mamá y su papá lo quieren mucho. Y este es el final que queríamos entregarles el día de hoy. Reencontrándose un niño de seis años con su mamá después de un mes. Me tengo que despedir ahora sí. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!